Ah, 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 ah Premios Carlos 2012, Mejor Music Hall Para Smile Extravaganza Solo dos Por ahora, por esta temporada Capaz que en otra temporada vienen 10 Music Hall Pero ahora Pero ahora son dos Y el ganador es Y el ganador no es compartido porque son dos El ganador es ¿Quién, Leo? Smile Sofía, felicitaciones Estamos muy contentos, ganamos un montón, así que nada, nada, muy felices Se está dando esto de la paridad en esta noche, ¿no? Entre los dos espectáculos de más calidad de la Villa Sí, estamos muy contentos, la verdad que es increíble Smile, es increíble extravaganza también, yo sé, la verdad que está bueno, que se reparta Ahora, qué bueno tener la competencia del otro lado, que vos digas, bueno, somos de calidad, ¿no? Sí, se lo merecemos, vos lo merecemos, es compartido, pero nosotros todos siempre es compartido Bueno, Sofía, muchas gracias y, bueno, a ver qué viene ahora, ¿no? A ver qué viene ahora, chocho, nos quedan un par de nominaciones, así que vamos, no puedo dar eso Aníbal, el mejor premio, ¿no? El mejor premio, la verdad, el mejor premio al esfuerzo de todos los chicos que se lo merecen Y ahora ese premio es... Y el premio del público que es lo mejor Para mí... No sé si tú estás llevando todos los premios, Aníbal Muchas gracias, muchas gracias ¿Cuánto llevan? No sé, seis, me parece, siete, siete ¿Vos crees que este tipo de premios le da una trascendencia especial a la obra más allá de lo que tiene? No, le da la trascendencia que la obra tiene, que es muy talentosa, con llena de trabajo, que se ve en cada cuadro que sale, son 30 ¿Estaría bueno que los premios se entreguen antes como para poder decir, bueno, tenemos este galardón también? No, qué sé yo, está bueno los premios, ¿dónde están? Por ahora, ¿cómo venís llevando la noche? Lo estás disfrutando Muy bien, yo, Chocho ¿De quién te acordás en los premios? De mi mamá De mi mamá ¿Llamado? Teresa Teresa Para Teresa Mejor producción integral, los nominados son... Stravaganza Otro de los nominados, Smile Que gauchita mi mucama Mejor producción integral también, mi novia, mi novio y yo Del señor Ricardo Ford Bien Premio Carlos, mejor producción integral según el jurado Es... Para Stravaganza Desde el ganze mundo, es solo amor Es solo amor Después de todo esto que se hizo con esta vaganza y todo lo que me dio Es como que no puedo dejar de apostar al año que viene a hacer mucho más Así que agárrense el año que viene A esta altura no cabe ninguna duda que son los mejores de la temporada Mira, ya la gente dijo que sí y eso es una bendición Es una bendición, así que la verdad que feliz por hacer lo que tanto me gusta Que es hacer esto, que es trabajar en lo que me gusta Y Flavio, ¿y ese es el premio más fuerte? Esto es maravilloso, es maravilloso, gracias Ya te lo dije, antes de llegar te dije, gané, ya gané A la felicidad mía, de poder haber logrado hacer lo que quiero ¿Cómo se sigue ahora? De tanto éxito Haciendo mucho más cosas Y pensando para lo que viene ¿Vas a doblegar la apuesta el año que viene? Pero por supuesto Bueno, hemos llegado al momento del premio más especial Así que Gaby, es el momento de entregar el Carlos de la gente Exactamente, miles de integrantes puestos que el jurado son ustedes El público, el público votó, ingresó a la página de cadena3.com Y eligió para ellos quién eran los merecedores de este Carlos de la gente De esta distinción tan especial Vamos a ver A ver, Abelardo, abre el sobre Premio Carlos de la gente Lo elige usted, ya lo han elegido El primer puesto con el 61.5% ¿Para quién, Abelardo? Sobre 26.709 votos es para ¡Despedida de solteros! ¡Suscríbete al canal! Felicitaciones por el premio Estamos muy contentos Está buenísimo Este premio de la gente Así que felices de la vida O sea, ser popular Tener este premio Es lo más importante Sí, no creo que haya una escala de valores En donde poner un premio importante Creo que son todos importantes Está buenísimo lo que nos está pasando Creo que es la comedia que eligió la gente Y nada, está buenísimo Acá tenemos el premio Así que estamos felices de la vida Agárralo para mostrarlo Ah, está bien Hay que agradecerlo a la gente Una conclusión Que creo que el amor de la gente Es lo que a uno lo lleva al éxito Y en este caso la gente nos eligió Así que estamos felices de la vida ¿Y este tipo de premios te pone en la cabeza Poder seguir en este ámbito? No, sí, obviamente que a uno le dan ganas Pero está buenísimo Felicitaciones Es el espíritu de John Marche Es lo popular Es la gente, el cariño Es algo que no se consigue con años de estudio Y nada Tiene preciado de más, ¿no? Obvio Hoy yo estaba en Revelación Me ganó Maxi de la Cruz Que es impresionante Es un amigo Flavio que ahora está hablando Que se lo merece Porque es un espectáculo Pero impresionante Pero esto es un mimo muy importante El cariño de la gente Es muy importante Es muy importante ¿Le esperaba tener tanta recompensa? ¿Logré un sueño? ¿Y los sueños se cumplen? Sabíamos Sabíamos que venimos de John Marche De la mano de Marcelo Sabemos que es muy importante eso Pero después si no haces algo bueno La gente no te responde Y nosotros hacemos algo muy bueno ¿Y por eso la respondió? Sí, sí La gente que vino a verla Se fue muy contenta Y siempre Yo soy productor Y soy muy exigente Y la verdad que siempre me fijaba En el aplauso final Una cosa es bueno Voy a conocer a Tito A Peter A Paula Pero si no le haces nada Pero siempre el aplauso final Del público es maravilloso Y la obra está muy bien En tu visión de productor ¿Cómo te sentías en el escenario? Si veías que Se podían mejorar cosas todo el tiempo Después a la derecha Sí, claro Yo soy productor Y lo llevo en el alma Y siempre Sobre todo El primer mes Laburamos mucho en la obra Sobre todo Estuvimos ensayando Tres meses Y nos costaba mucho A Tito A Eugenia A mí A Paula Ensayar Porque estábamos en el bailando Pero la mejoramos muchísimo Y la gente se va feliz Los productores viven remando Para dejar conforme A los empresarios Y al público Y en este caso Cuando tuvieron Una buena recaudación Buena calidad De espectáculo Y ahora Lo de la gente Se cierra el círculo Lo que vinimos a buscar Es lo que logramos Y es esto Y sinceramente Somos muy humildes En nuestro laburo Muy laburadores Y estamos felices De lo que fue Despedida de Soltero De lo que es siendo Porque laburamos muchísimo Muchísimo Y no es que Bueno Tenemos esto Vamos a hacerlo No Todos los días laburando No, bueno Siempre laburando Somos muy laburadores Todos los que están en la obra Y todo el día Laburando, laburando, laburando Así que felices Acá tenemos Al que ha dado A este hijo ¿No? Es un orgullo Es un orgullo Verlo acá Verlo rodeado De todo el elenco Ver que son todos amigos Hoy veníamos juntos En la camioneta Para acá Y veíamos Cómo se quieren entre ellos Y creo que eso es lo mejor Que pueden darle al público El cariño que se tienen Además de la profesionalidad ¿Usted se imaginó Que su hijo Iba a pasar de productora Nunca, nunca, nunca En realidad Mi esposa creía mucho en él Porque veía que hacía videos Y todo Pero yo creí que nunca Se iba a animar Y venció la timidez Y hoy está siendo una figura Es un orgullo ¿El corazón cómo se tiene En este momento? Muy grande Muy grande Muy emocionado Pensando en mi esposa Que está en el cielo Y que viendo esta Emoción enorme Que es verlo a Pedro Acá En Carlos Paz Triunfando realmente Con toda la gente Que lo quiere Y muy enamorado de Paula Que eso es muy lindo No se arrepiente para nada De haberlo apoyado En sus inicios Para nada Para nada Estoy orgulloso realmente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De nada Chao Chao